Oye, ¿conoces el significado de la palabra crotobeso? ¿No? ¿Qué es crotobeso? ¿Qué es crotobeso? Bueno, el truco consiste en esto. ¿Cuánto a qué me tiro de este edificio y sobrevivo? No, no, espera, no me está, no, güey. No, espera. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. No me está. No, pendejo. No, de este lado. No, pendejo. Ah, feliz cumpleaños. También es mi cumple. Cómprame cajas. ¡Eh, lexículo grande, gracias! ¡No, me tiré mal! ¡No me va a salir! ¡No! ¿Cuánto a qué me tiro del edificio y sobrevivo? ¿Cuánto? Ahí va. Ahí va. Uri el truco. Uri el truco. Alerta de mensaje. Bani 3 dice que... No, mamis, creo que la cagué. Espero te la hayas pasado bien en tu vía. Uh, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. ¿Cuánto a qué me tiro de mi? ¿Cuánto a qué me tiro del edificio? Ahí va, ahí va, ahí va. Uri el truco. Uri el truco. Uri el truco. ¿Cuánto a qué me tiro del edificio? ¡Ah, qué pasó, mole de verga! ¡Oh, shit! ¡Eh, da bloody waste! ¡Oh, my God! ¡Da bloody waste! ¡Muchas gracias, mi vida! ¡Ah, gununes! ¡Oh, God! Gracias.